¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Vamos a hablar de las noticias del momento. La salida de Juan Reynoso como técnico de la selección peruana y la llegada de Jorge Fosati a la selección peruana, el nuevo entrenador de la selección peruana. Hay un tema legal, hay un tema de contrato por el cual se demoró un tiempo. La salida de Juan Reynoso es que Juan Reynoso quería que la Federación Peruana de Fútbol le pagara un dinero para que pudiera firmar el término del contrato, la finalización del contrato. ¿Y cuánto tuvo que pagar la Federación Peruana de Fútbol a Juan Reynoso para que pudiera dejar de ser técnico de la selección peruana? 2.1 millones de dólares, o sea, 2.100.000. Es lo que tuvo que pagar la Federación Peruana de Fútbol a Juan Reynoso para que deje de ser técnico de la selección. Muy bien. Obviamente hay un tema de dinero ahí, tema de contrato, tema legal, tema de abogados y intereses, ¿no es cierto? Es un negocio al fin de cuentas. Para ellos es un negocio. Bueno, la selección del señor Juan Reynoso acaba de ganarse un dineral por firmar la finalización del contrato. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti? A ver, déjame tu comentario. ¿Te parece acertado la salida de Juan Reynoso? Seis partidos de las eliminatorias, dos puntos, ¿no? Ese es su resultado, ¿no? Esos son los resultados que ha llevado a la Federación Peruana de Fútbol despedir a Juan Reynoso como entrenador técnico de la selección peruana. ¿Y tú crees que si Juan Reynoso hubiera seguido la selección, nos iba a ir bien en la Copa América? No lo sabemos. ¿Hubiera remontado la selección peruana en miras a la eliminatoria que viene? Las eliminatorias ya se están jugando, pero vienen todavía muchos partidos por jugarse. Y en el 2024, seguramente 2025. ¿Y tú crees que Reynoso hubiera remontado o hubiera seguido en una racha negativa? Yo no lo sé, pero pues la realidad es que vamos a tener un nuevo técnico en la selección peruana de fútbol. Nosotros somos hinchas, estamos a la expectativa. El señor Jorge Fosati será el nuevo entrenador de la selección peruana, ¿no? Y pues realmente queremos que gane. Si tanto dinero le está pagando la Federación Peruana de Fútbol, dos millones de dólares anuales a Jorge Fosati. Entonces, pues que hagan su trabajo bien, ¿no? Esa es la noticia del momento, amigos. Hoy, técnico de la selección peruana. En la vida 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 y lo transmitirán en vivo. Nos vemos, nos vemos en los siguientes videos. Dale like, suscríbete y comparte este video para que pues podamos crecer, expandirnos. Somos amigos, somos hinchas. Sigamos alentando a la selección peruana si tú eres peruano. Y si eres de otro país, pues alentar a tu selección. Al final de cuentas, esto es fútbol. Nos vemos en los próximos videos. Chao, chao. Hasta la próxima.